Bien, tienes que enderezar tu vida. Ayer caíste como tonta en la trampa del amor y te rompieron el corazón. Lo mereces por tener sentimientos. A partir de ahora eres una dura y cruel profesional. Ve a trabajar, sé genial haciéndolo y no pierdas el tiempo fantaseando. De ahora en adelante eres un robot. ¡Bum, barabim, bim, bom!